Se pueden hacer las cosas cuando hay planificación, cuando se trabaja en equipo, cuando se pone foco en lo importante, en este caso en mejorar la calidad de vida de tanta gente, se puede hacer y todavía falta. Hay muchas obras que todavía tenemos que seguir haciendo. Hay 100 hectáreas, le decía el gobernador recién, tenemos que terminar las calles, el asfalto de todas las calles, la iluminación de todas las calles, el acceso al agua potable, a las cloacas, las redes pluviales, los centros recreativos y educativos, para llevar el Estado a todos los rincones de esta provincia y de esta ciudad. ¿Se definieron esos proyectos? ¿Ya comenzaron a hablar? Sí, 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 los proyectos están definidos y están en marcha. Eugenio, ¿cómo se trabaja respecto a los asentamientos en el país? De esta manera, poniendo foco en urbanizar los asentamientos, los barrios de emergencia, llevando el Estado a donde antes no estuvo. Nosotros tenemos en el programa de Hábitat uno de los ejes prioritarios del Presidente de la Nación. Seguramente al finalizar el mandato vamos a haber intervenido en cerca de 700 de los barrios más vulnerables de la Argentina. Y esto hay que continuarlo, porque lamentablemente en los últimos años, en las últimas décadas, se generaron muchísimos asentamientos a lo largo y a lo ancho del país, en donde prácticamente el Estado no existe. Y nosotros tenemos que llevar oportunidades y el Estado a todos los argentinos, independientemente de donde estén. Esa es una responsabilidad nuestra.